Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther. Espero que todos estéis muy bien. Yo os doy la bienvenida esta noche a la lectura semanal de Capricornio. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo, y lo sabréis todos, lo aseguro, con todo tipo de detalles o un ritual, podéis escribirme a mi WhatsApp o a mi email, que están en mi caja de descripción, contándome todo lo que os sucede, y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque, amigos, la magia sí existe, es increíble, y nos ayuda a alcanzar todo aquello que deseamos a pasos agigantados. Capricornio, empecemos. ¿Qué va a suceder? De aquí, Navidad. ¿Va a haber algún cambio? ¿Tu persona se acuerda de ti? ¿Va a haber mensajes? ¿Te oculta algo? ¿Tiene una carcajada que ya se la podría quitar de la cara? Un tres de espadas. ¿Alguien te ha hecho daño? Sabremos si se arrepiente. Si dejó esos mensajes en visto, o te bloqueó. ¿Cómo se encuentra contigo o sin ti? Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas sintiendo amor para saber. ¿Cómo está esta persona? Si te tiene en la mente. Si piensa hacer sacrificios, dejar algo en su vida para estar contigo. ¿O se quiere comprometer? Capricornio, quiero que recordéis que todas las lecturas son atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Vamos a sacar estas iniciales mediados de noviembre. ¿Qué nos dirán? Guías, San Rafael, Metatrón, Uriel. Y estas iniciales para ti, Capricornio, son las siguientes. La fe, la antes, Jesús. Tienes la K y la T. Quiero que me digáis en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o iniciales de esta persona especial. Vamos a poner nuestra fe en Jesús y los ángeles. Jesús se va a quedar aquí. Amigos, sepamos de este número. Que nuestros ángeles y arcángeles nos ayuden. Capricornio, guías. Y este número para ti, Capricornio, será el siguiente. Los enamorados. San Rafael lo responde. Número seis. Los amantes. Los que se aman. En secreto o no. Aquí hay de algunos que estéis en secreto. Géminis, vamos a saber más con el seis para empezar. Capricornio, muchas gracias a todos por estar en nuestro canal, por vuestros comentarios, mensajes, tantísimo cariño. Activad la campanita, suscribíos. Poned un like y hacéos miembros. Vais a encontrar el botón de unirme. Al lado de suscribirse, puede ser el inicio. Mirad si no lo encontráis. En el móvil o tablet, en el ordenador. Es importantísimo esto que os voy a decir. He comprado unas plataformas para poner velas y hacer peticiones con los ángeles. Si tú eres del nivel ascendente, me puedes escribir a mi WhatsApp. Necesito que me envíes una captura de pantalla, tus datos y la petición y yo te mostraré una fotografía. La vela se quedará encendida todo el día conmigo. Si sois de nivel magia, voy a encender Saumerios para todos. Si es que además tú quieres Esterep, voy a enviarte mi nombre, mis apellidos, para que me tengas en cuenta. Hazlo. WhatsApp, captura de pantalla, nivel magia y también lo voy a poner aquí para ti. Voy a hacer vídeos. Lo veréis todos. Y habrá sorteos. Ya los anunciaré. Para el canal también. Empecemos, que hay mucho que hacer. Yo invoco a mis guías espirituales. Adiós. Mis ángeles y arcángeles para vosotros, Capricornio, para que me den luz, verdad y justicia. La unión que estáis buscando o algún sueño material, Capricornio. ¿Qué desea esta persona? San Rafael. Guías, ¿qué sucederá entre vosotros? Amigos, seis de espadas. Un seis, empezando esta lectura. San Rafael, un mago. Amigos, el dos de copas. Va a ir mejor, Capricornio. Guías, ¿qué siente esta persona por vosotros? ¿Qué te depara el amor? Veréis, Capricornio, hay casos para varios. De vosotros y vosotras. El ocho de bastos. Sagitario. Alguien pegado a ti. Recibirás noticias. Lo primero es que empieces a hacer tus maletas. Dicho de otra manera, Capricornio. Algunos no estáis en el mismo sitio. Fluir. Estamos hablando de la esperanza de que te subas a la vida de alguien. ¿De quién? De la tuya propia. Y no estarás solo ni sola en el seis de espadas. Puede ser una segunda oportunidad para que tú encuentres a una nueva persona o a alguien que quieras rescatar o también te rescaten. El mago, vas a hacerlo posible. Virgo Géminis, Mercurio, número uno. Y tus ancestros, no te olvides, están aquí, entre las aguas, para llevarte a un mejor lugar. Una casa nueva para algunos. ¿Estáis mirándola? ¿Ahorrando? Estoy en ti, con el chakra del corazón. Y tú eres el signo. Digamos, la carta que representas a nuestro canal. Por varios motivos. Porque hablas de todos nosotros, sin diferencias. Sagitario, frente a este chakra. ¿Cuánto amas al mundo Capricornio y te preocupas por él? Cuando tú das, recibes. Y tu persona también te lleva en un pecho. El doce copas, Venus y Cáncer. Si haces este viaje, corres este riesgo que en realidad, con el seis de espadas, ya no hay tantos. Manifestarás una relación preciosa o ya la tienes. Con un matrimonio, aquí estamos hablando de contratos. Capricornio. Vamos a colocar Cáncer en el doce copas. Virgo Géminis. Tenemos Acuario, la esperanza. Y un mensaje. ¿Puede correr como ese torrente de aire? En cualquier dirección. Ya sean redes sociales, un número de teléfono, una red laboral. ¿Dónde estáis? ¿Qué más Capricornio? ¿Qué te quiero confesar? Guías. San Rafael. Redes sociales. Espionaje. ¿Qué siente? Un rey de bastos, Leo. Más redes sociales, amigos. ¿Estás tú aquí? Magia. Te quiero. Así de simple. Un paje de pentáculos. Tauro, Virgo y Capricornio. Sí que te espía esta persona. Paje de espadas. Acuario, Libra y Géminis. Te estoy espijando en tus redes sociales. Me encantan tus fotos y lo que escribes. Tengo muchas tentaciones de escribirte un comentario. ¿Te pone algún like? Este rey. Bastos. Me vuelves loco. Tú eres mi única pasión y deseo entregarme a ti por completo. Alguien de tu pasado puede regresar. Eso depende de ti, Capricornio. Si estoy haciendo una lectura en YouTube o en lado, yo os pongo las posibilidades. Tú eliges. De nuevo, tu persona. ¿Qué sientes por mí cuando me ves en mis redes sociales? A veces posteo alguna canción o frase para que me recuerdes. Estamos jugando, Capricornio. Porque en vez de hablarle a la otra persona, lo que hacemos es subir alguna imagen, una frase bonita para que pienses en él o en ella. Capricornio, ¿tú lo haces? Sepamos más. Guías. San Rafael. ¿Qué siente, amigos? ¿Qué va a ocurrir? El sol y las espadas. Se va a lucir tu persona. Guías. ¿Qué siente? Esta persona. Tenemos a una reina de copas. San Rafael. Un nueve de copas. Pisces. ¿Qué siente? ¿Hay algo que dejar para iniciar este viaje? El del seis de espadas. San Rafael. ¿Qué siente, amigos? Un dos de copas. De nuevo los viajes. Puede ser que sea alguien que esté a distancia. Sagitario, hemos tocado fondo aquí en esta carta. Pero es para que hagas un vuelo más alto. Aquí hay un rubí. Entonces esta carta deberá ser algo positiva. No va a ser todo negativo. Unos globos se pinchan, pero esperad. Es que llevamos demasiado a cuestas. Nuestro trabajo, las pretensiones, las autoexigencias. Hay una familia aquí, unos cisnes. Necesitas sacar algún equipaje, simbólicamente, de tus recuerdos del pasado, de tus relaciones, para que esto siga en marcha. Capricornio. Y se abra para ti un periodo de abundancia. Con el nueve de copas. Pisces. Haced esta meditación. Las tenéis para miembros. O elige una que te guste. Hablando del dinero, la abundancia, la riqueza, todo. Y extiende tus manos, que Dios te va a dar. El sol. No se abre con cartas cualesquiera, sino con el as de espadas y el as de copas. En mi mente todo el tiempo. Acuario, Libra y Géminis. El sol. Si tengo ganas de verte y de hablarte. Lo hará. Caballero de copas. Acuario y Pisces. ¿Te comprometerías conmigo? Cáncer, Pisces y Escorpio. Porque podría llevarte esta persona tatuada como este tigre. ¿Lleva algún tatuaje tu persona o tú? ¿Te gustan? La reina de copas. La vidente cáncer. Tú estás esperando. Y si quieres verte en un dos de copas. Lo tenemos aquí repitiéndose. Sangre de mi sangre. Alianzas que se completan. Anillos en los dedos. E hilos rojos. Sabiendo que tú y yo no nos separamos. Que estamos eternamente. Mirándonos hacia el mundo. El espejo es el mundo, Capricornio. ¿Qué más? Guías. ¿Qué siente esta persona? ¿Cómo te ve, Capricornio? San Rafael. Cierta apatía. Guías. ¿Qué sucederá? El carro. Va a moverse de una situación muy dura. San Rafael. San Miguel. ¿Qué le ocurre a tu persona? ¿Cómo está? Contigo, sin ti. ¿Qué sucederá? Entre vosotros dos. Guías. ¿Qué quiere? Vamos a dejarlas. Tenemos de nuevo a sagitario. Hay que luchar y pelear. No os vais a conformar, Capricornio. Mientras que esta persona no esté a tu altura. De ese espejo de una pareja. Seis de pentáculos. ¿Quién nos ve? Dios. Este universo conformado con un ojo que todo lo ve. Gotas de sangre porque alguien se ha llorado en sus relaciones. ¿Quién te ha hecho sufrir tanto, Capricornio, con estas cartas? ¿Queda alguna deuda pendiente, amorosa? Cuatro de copas. Cáncer. A veces no podemos levantarnos ni siquiera pensar en el amor. Mira lo que me han hecho. Todos hemos estado aquí o puede que lo estés. Tu persona no responde o parece que no quiere. Con el carro se va a levantar y hay un influjo espiritual porque si veis estas cartas, yo no soy quien te sujeta, pero Dios sí. ¿Qué más? Capricornio, ¿qué quiere? Volver. Culpa, amigos, y ya trataron de salir también. Guías, ¿cómo se siente? Esta persona, ¿qué quiere? Un paje de pentáculos, ya lo teníamos. San Rafael, una vidente, una tarotista, leyéndote el futuro. Guías, ¿qué siente? ¿Cómo te ve? Justicia divina, voy a moverme. San Rafael, ¿pasa mucho tiempo esta persona en el ordenador? No solo en las redes sociales. Puede ser que vea directos, alguna información, que está mucho tiempo aquí trabajando. Guías, ¿qué siente? Esta persona por vosotros. ¿Qué sucederá? ¿Y cómo os ve? San Rafael, San Miguel. ¿Qué quiere decir Capricornio? ¿Qué va a suceder? La alta sacerdotisa. Mirad todo lo que está en oculto. Acabas de salir una. La luna cáncer. Una bola mágica. Un siete de bastos, Leo. Hay obstáculos, Capricornio. Pueden ser terceras personas, trabajos, asuntos, deudas pendientes, legales y de dinero. Con el día de bastos y culpas que también son de amor. Cinco de pentáculos, Tauro. Tu persona podría necesitar más dinero, amigos. Tenemos cartas hablando exactamente de una falta de dinero y de amor. ¿Cómo estamos? Porque alguien llora y necesita sacar mucho valor. ¿Harías bien Capricornio en escuchar lecturas? Astrológicamente también. Mira cuántas divisiones puede haber aquí, atacándote. Sin embargo, esta alta sacerdotisa os va a orientar para que sigáis mejor y que podáis deshacer estos obstáculos o personas. Desde el patio de butacas nos ven. ¿Quiénes? Los nuestros. ¿Quiénes se fueron? Sus almas. El más allá. Justicia divina para todos vosotros. Un paje de pentáculos. Tauro, Virgo y Capricornio. Hay otro espejo detrás. Simboliza la tierra. Y esta persona se pone en contacto contigo. Necesito aliviarme. Quedar contigo. Volver a verte. El seis de copas. Sol en escorpio. Hay una serie de situaciones bastante duras, Capricornio. Llevarán tiempo. Nos quiero decir que para todos unas semanas. Guías. San Rafael. Tenemos el ermitaño. Piensa mejor. ¿Qué más siente? ¿Qué te diría en este momento, Capricornio? Tenemos la luna. Necesitas ver con claridad, Capricornio. San Miguel. Metatrón. ¿Qué siente esta persona por vosotros? ¿Qué ocurrirá? ¿Qué quiere deciros? Amigos, vamos a dejarte aquí. En la base de la braja, debía de ser así. Una pareja, escuchadme. Es una lectura que bien podríamos estar aquí dos horas tranquilamente, todos nosotros. El Papa, Tauro número cinco. Tú quieres un compromiso, el matrimonio. Encontrar una persona bonita para ti, te estás cegando. Hay algo que no ves con claridad. O tu persona tampoco. Estos obstáculos. Rodéate de buenas personas que te puedan ayudar siempre. Y no hablo de dinero, sino de consejos. La carta de la luna, Neptuno Pisces, número 18. Rogáis. No ruegues de rodillas. Dios no nos pide. Ni nuestros ángeles que lo hagamos así, sino con respeto. El ermitaño. ¿Encontrarás soluciones pero dentro de esta carta? ¿Con Virgo, aislándote más? La carta, ya sabéis, de la luna que a mí sí me gusta. Representa la magia. La alta sacerdotisa también está aquí. Sin embargo, no os puedo decir que vayáis directamente a saltar a la luna. Mejor será, Capricornio, que te levantes y que encuentres esta verdad en tu interior, a la luz del día, por una matista debajo de tu cama. Quiero decir, debajo de la almohada. Tócala bien antes de ir a dormir. Ten bonitos sueños que en los sueños también se nos representa el subconsciente e inconsciente colectivo. El Papa, comunicaciones para ti. ¿Qué desea a una reina de pentáculos? Eres tú, Capricornio, consagitario. Vales tu peso en oro. No ruegues a nadie. Número 4. Ari es un emperador con su emperatriz. Libra Tauro, Venus. Algunos también. Podríais tener el deseo no solamente de casaros, parejas, sino de tener un hijo. Un embarazo, Capricornio. Que así sea. Tenemos a San Rafael para ti. Hay un viaje largo que hacer. Llegando hasta un Papa, encontrando salidas, buenas direcciones, consejos. Número 6. Géminis. Vais a estar aquí. Los 6 es importantísimos. 3, 3, 3. Hacen un 9. El ermitaño. La verdad puede esconderse con un mago y con la carta de la luna. Por eso os he dicho que penséis mucho mejor a plena luz del día. Tu persona puede estar no solo distraída. En un pozo que creemos sin fondo, con estas cartas cada vez más aislados. Capricornio. También somos capaces de salir de aquí. Y hay madurez en la carta del ermitaño. Madres que pueden ser vuestra virgen o algún tipo de persona muy espiritual en la carta de la luna que os ayude a cruzar estas barreras y obstáculos como ese 7 de bastos. Puede haber también un sentimiento, una ansiedad, un desplazamiento, el no querer vernos como somos. Con esa carta de la luna. Cuidado, Capricornio. Caballero de bastos. Sagitario. Escorpio. También quiere lucirse ante ti y te lleva en su pecho, aunque sea en la carta de la luna. Amigos Capricornios, seguid estas recomendaciones. En la luna no os quedéis. Hay que salir al espacio del sol. Recorre la tierra, camina, haz algo, ejercicio físico, ten tu tiempo ocupado. Por las noches los que podáis dormir mejor. Y si no puedes porque trabajas, necesito que estés mucho más tranquilo o tranquila. Me preocupa ese estado de la luna, en tu persona o en ti. También saldréis. Con la carta de 6 de espadas, amigos, todo va a mejorar. Capricornio, quiero que me digáis en comentarios en qué os sentís identificados, quién es esta persona para vosotros y qué deseáis. Activa la campanita, suscribíos, poned un like y nos veremos en las siguientes lecturas. Y que así sea para vosotros. Besos y gracias, amigos. Hay muchos presagios aquí. Escucha tu voz y tu alma internas con esa carta del ermitaño. Necesito también que escuchéis esta lectura varias veces. Hay mucho que decir aquí. Quédate con lo mejor, siguiendo la emperatriz y el emperador. Besos Capricornio.